esa historia la iniciamos corriendo porque nos deja el tren en la estación de bolonia y si me perdí en la estación de bolonia porque miren esta imagen tenganlo muy presente la estación de bolonia tiene cuatro niveles hacia abajo así que si van a italia si van a bolonia por favor sigan este útil vídeo porque les va a ayudar a no perderte como yo en bolonia bueno ahora vamos buscando ya la salida esta estación es bastante complicada bueno para mí porque tienes que bajar y luego tienes que seguir la salida subir las escaleras hasta llegar a la parte de la calle principal el hall principal porque nos pasó cuando íbamos a roma o no íbamos a florencia que puedes ver el vídeo está el enlace en la descripción cómo ir en el tren de bolonia a florencia bueno el caso es que íbamos y nos perdimos en unas callejuelas o a pasadizos que tiene esa estación para ir entre vías la verdad que era es como un laberinto que tienes que tener presente y no perderte y ahora vamos subiendo las escaleras para poder salir de la estación el pasillo los pasillos que les venía diciendo son estos como pueden ver hay diferentes escaleras que te llevan a un sitio a otro eso es como un laberinto en el que tienes que ir siguiendo las flechas que dice de un cita que es la salida porque queremos salir de la estación y aquí nos vemos hemos entrado a la parte donde es como un laberinto digo yo porque por ejemplo aquí tienes un un pasillo luego más atrás hay otro pasillo que llevan a una vía a otra hacen conexión con el metro con otros trenes y hay que preguntar porque la verdad que cuando íbamos a florencia me perdí es una aventura pero tenerlo en cuenta para que no les vaya a pasar así que con mucho cuidado y ahora vamos a salir a la parte principal al ajo el principal del salto y caminando por todo eso y aquí inicia esta aventura singular en el cual me perdí por los túneles de la estación central de bolonia caminando caminando de repente llegué al andén en el cual llegué en mi tren desde roma pueden ver el vídeo en la descripción y aquí volvemos a iniciar nuestra travesía buscando la salida ya sea las palabras exist o un cita que en italiano es salida así que tienen que tener muy presente porque al ir a bolonia ya sea si es tu estación de intermedio en la cual llegarás o partirás a otro punto de italia tienes que tenerlo presente para poder no perderte como lo he hecho yo así que aquí voy caminando bueno voy subiendo hacia arriba buscando la salida y nuevamente aventurarme en los túneles y no tener la mala suerte de volver a salir la verdad que caminando caminando me perdí aproximadamente un aproximado de 40 minutos así que después de caminar dar vueltas preguntar hemos llegado a la salida hemos llegado por fin al hall principal de esta bonita estación de esta bonita ciudad italiana que es bolonia así que como pueden ver así que después de caminar y de no encontrar mi salida la hemos encontrado y vamos saliendo por las puertas principales para poder tener las primeras impresiones de bolonia así que si llegas a bolonia o si partes de ella tengo muy presente el andén en el cual vas a salir en tu número de tren pregunta al personal de seguridad y posteriormente camina directamente a él sigue las flechas sigue las indicaciones los rótulos los carteles para que puedas llegar a tu vía correcta así que sin más me despido no te pierdas el próximo vídeo en el cual vamos a ir a conocer la ciudad de bolonia porque va a estar muy muy bonita después de esa pérdida que nos hemos dado en la estación de bolonia sin más me despido suscríbete al canal comenta si te has perdido en la estación de bolonia y si no pues conmigo está viviendo originales aventuras nos vemos en bolonia en nuestro próximo vídeo suscríbete dale like y hasta la próxima